Buenos días, hermanos y hermanas. Mi nombre es José Ángel Salazar, soy diácono y presto mi servicio en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en la colonia Benito Juárez en Naucalpan. En esta ocasión compartiré con ustedes la lectura y la reflexión sobre el Evangelio del día de hoy, que es del evangelista San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello. ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Le respondió, me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús, déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos dos mil, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo, les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el demonio le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero él no se lo permitió y le dijo, vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por toda la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio nos presenta el encuentro, el choque de dos fuerzas que como creyentes tenemos ocasión de presenciar en nuestra vida cotidiana. Por un lado, la fuerza del mal, del demonio y por otro lado, la fuerza de Jesús. Y además nos presenta que frente a este choque de estas dos fuerzas antagónicas, opuestas, es posible tomar dos actitudes. La de los gerasenos o la del poceso liberado. Vamos a ver a qué se refiere todo esto. En primer lugar, pues tenemos la fuerza del mal, del demonio que nos presenta este endemoniado. Es una fuerza violenta, agresiva, ruidosa. Es una fuerza que hace daño, que aleja a quien lo sufre de los demás. Y es una fuerza que no puede ser contenida, domada por ningún poder humano. Tal como nos muestra en la lectura, al hablar de las cadenas y de los cepos que este hombre endemoniado rompe. Por el otro lado, está la fuerza de Jesús. Una fuerza discreta, sencilla, humilde. Y en un principio, podría parecer que el choque entre ambas fuerzas va a ser brutal. Va a ser una pelea. Y sin embargo, cuando leemos el texto, nos damos cuenta de que sucede todo lo contrario. El demonio, el mal, frente a la presencia y el poder de Jesús, no tiene más remedio que arrodillarse frente a él, postrarse y rogarle que no lo atormente. No tiene ninguna oportunidad frente a Jesús. Es más, los demonios van a intentar seguir viviendo en los puercos, pervivir en esa zona. Sin embargo, pues su truco les va a salir mal, los cerdos se van a ahogar, van a morir. Y al final, el poder del demonio queda ridiculizado frente al poder de Jesús. Es, pues, digámoslo así, un encuentro cómico. Un encuentro en el que el mal sale burlado. Ahora bien, frente a esta manifestación del poder de Jesús, frente a la evidente derrota del mal, como les decía, se dan dos reacciones muy distintas. En primer lugar, tenemos la reacción de estos habitantes de la región, de los gerasenos. Ellos, en primer lugar, pues ya se habían habituado a que este hombre viviera como un animal, sin dignidad. Se habían habituado al sufrimiento de ese hermano suyo. Se habían habituado al mal. Y es que, en último término, ello no representaba un peligro para sus intereses. Por eso, podían dejarlo seguir sin ningún escrúpulo de conciencia. Ahora bien, cuando el poder de Jesús se manifiesta y vence al demonio con el perjuicio para sus bienes materiales, para sus cerdos, entonces se espantan. Y ciertamente reconocen el poder de Jesús, pero no quieren comprometer su vida. Temen que la presencia de Jesús traiga más perjuicio a sus bienes materiales, a su comodidad, y por eso eligen alejarlo de la zona. Por eso eligen sacarlo de sus vidas y volver a la vida ordinaria. La reacción contraria es la de este proceso liberado. Una vez que ha experimentado el poder de Jesús, que ha sido liberado de la acción del mal y del demonio, este hombre vuelve a la vida en la comunidad, vuelve con su familia. Este hombre vuelve a mostrar su dignidad, una dignidad que no le permitía mostrar el dominio del mal sobre él mismo. Este hombre, además, está con Jesús, está a su lado y quiere seguirlo. Jesús, sin embargo, no le permitirá seguirlo, sino que lo manda a que proclame la misericordia de Dios, la liberación de Dios a los suyos. Es tan grande, sin embargo, su alegría, es tan grande el asombro y la gratitud por lo que Jesús ha hecho por él, que no únicamente va con los suyos, sino que va a toda la región de la Decapolis anunciando lo que Jesús hizo con él. Ahora, el liberado se vuelve testigo de la liberación de Jesús. Esta historia, sin embargo, es la de estos gerasenos y la de este endemoniado ya liberado, no es únicamente algo del pasado, es algo que se repite hoy en día en nuestras vidas. Ciertamente, todos experimentamos en algún momento de nuestra vida el poder del mal, el poder del demonio, pero también el poder de Dios. Todos nosotros hemos sentido en nosotros, en nuestro interior, cómo habitan ciertos demonios, ciertos pecados que ya están arraigados en nuestro interior, en nuestro corazón. Y es únicamente la fuerza de Jesús la que puede sacarlos de ahí, la que puede sanar nuestro corazón. Frente a este poder de Jesús, que está deseoso por liberarnos de esta esclavitud, podemos adoptar estas dos actitudes. Podemos echarlo de nuestra vida porque el tenerlo con nosotros implica comprometernos e ir alejando de nosotros e ir quitando ciertas cosas con las que tal vez ya estamos acostumbrados. o podemos dejar a Jesús actuar e ir con Él, seguirlo y así anunciar su misericordia. Pidámosle pues el día de hoy a la Virgen María, ella que fue una discípula fiel, ella que siempre estuvo con Jesús, que interceda por nosotros para que nuestra vida, frente a todos esos demonios que habitan en nuestro corazón, frente a todos esos pecados tan arraigados, nos ayude a dejar a Jesús actuar en nuestro corazón. Nos ayude a que una vez liberados de ese mal, de esa opresión del demonio, seamos capaces de anunciar a los demás las maravillas que ha hecho Jesús con nosotros, en nuestro corazón, y así hacer que otros también puedan experimentarlo. Que tengan todos un muy buen día y que esta bendición los acompañe siempre. Que el Señor esté con ustedes y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muy buen día. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,